Al último, ¿esto tiene un significado especial? ¿El orden también es significativo? Sí, porque hay granos que se demoran un poquito más en cocer, ¿no? En cocinarse. Entonces, a eso se los pone, a pesar de que están pre-cocinados. Pero se los pone antecitos, diría si viene el toquecito. Al último, ya cuando está todo hecho, le ponemos al chocho. Y el rato en que ya vas a servir, obviamente se te apaga la llama. Y ese ratito, le ponemos a la crema. Fantástico. Porque no le dejamos hervir ahí a la crema. Ya, perfecto. Le ponemos al último. Entonces, de alguna u otra manera, debemos respetar el orden de ingreso de todos los ingredientes. Así es. Y tú sabes, se le adorna al plato, que queda muy hermoso, con una cajita de queso, con las empanaditas. ¡Qué sabroso! Con unos mojas, con un pedacito de plátano maduro, con una mitadcita de huevo. No puede fallar. Claro. Con el ajicito que le adornamos. Ese, eso... Con una rama, un perejil oculante. Ese es el plato tradicional, el adorno tradicional, típico de nuestra patria, ¿verdad? El ritmo, mi amor, el ritmo de la mezcla debe ser constante, pero suave. Sí, hay que estar remoliendo porque como viene a hacerse una sopa un poco pesada, puede asentarse. Entonces, hay que... Y el secreto. Con cuchara de palo, con cuchara de palo. ¡Muy bien! Con cuchara de higos, el arroz con leche. ¡Guau! Definitivamente. ¿Para qué más? Para qué más. Vamos a invitarles a todos ustedes a mirar estos tips de nuestros tips expertos. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. ¡Miremos! ¡Qué bueno! ¡Vamos! El arroz con hés es una tradición más española. El arroz con hés es una tradición más quiteña, más ecuatoriana. Por lo que le recomendamos consumir higos con hés. Es un postre que tiene higo, que lleva tres días de castillo, miel de panela y queso. La rosa leche es menos recomendable porque es un carbohidrato, entonces como la panesca también tiene muchos carbohidratos no ideales, no un miel. Así que le recomendamos consumir higos con queso y que es una tradición más fuerte. Y el sofisticio y el equiloccio en cada una de sus épocas representaban el agradecimiento a la Pachamama y sociabilizaban sus productos en este plato magnífico que hoy se ofrece en la Semana Santa o la Semana Mayor a todas las familias, casi sin excepción, incluso sin ser católicos porque demuestran de sus geles los sabores de la memoria, los sabores que yo les llamo cocinas de nostalgia, porque en que estén siempre presentes, no, se pueden hacer muchos. Una de las principales cosas que nosotros tenemos en Nueva York es que nosotros utilizamos el sabote y la torre, entre tres ingredientes, un punto que hicimos en la panesca a manera de acudir, es decir, tiene que estar hecho y un té para que llegue una lectura venducada a la panesca, es la recomendación de los sabores de la Utenes sobre este cariño de la ventana. Tenemos lista nuestra receta, vamos a hacer este acto tan ceremonial como lo hacían nuestros antepasados. Vamos a marcar nuestro plato entre todos nuestros amigos que estamos acá. vamos a ubicar este potaje exquisito y todas las guarniciones que acompañan esta tradicional y emblemática receta. Ubicamos entonces nuestra sopa, Martita, por favor, si nos haces el honor. Yo empiezo con la delicia hecha a mano, repulgadita, nuestras famosas empanaditas. A mí me corresponde la hojita, las hierbitas. Las hierbitas, que adoran también. Y unos, que le dé un poquito de color, unos cortecitos de ají. A ver. Ya. Bueno, me tienes que ayudar, Andresito, porque para que quede más linda y colorida, como decía mi abuelita, que quede un arcoiris la panesca. Y le agrega el bonito. Muy bien. Entonces seguimos, claro que sí. A mí me ha tocado adornar el quesito. Aquí está el quesito. Muchas gracias, Martita. Delicioso. Por aquí lo pusamos así. Y otrito. Otrito. Ahora vamos con el maduro. Maduro. Muy, muy importante. Aquí está el maduro. Vamos a colocarlo así, de esta manera. Delicioso. Listo. Muy bien. Realmente compactamos todos los ingredientes. Esto es una fiesta familiar. Esto es un potaje único, único para el mundo. Por eso es que resaltamos que la mejor cocina del mundo está hecha en mi país, en Ecuador. Les invitamos a que ustedes en su casa, nosotros acá, desde este espléndido lugar, vamos a degustar de este fabuloso plato. Sí, les invitamos para que en familia, con ese amor entre padres, hijos, los abuelitos, los primos, los tíos, nos sirvamos esta delicia. Esta delicia que es muy nuestra. Así es. Vamos a degustar entonces este maravilloso plato, este potaje, que es nuestro. Por favor, no lo olviden. Es hecho aquí en el Ecuador para el mundo entero. Y que viva la Fanesca. ¡Que viva! Entonces vamos a comer ya. Les voy a hablar de la Fanesca Gigante de la Mesa de los Chefs. Este es un platillo que lo realizamos todos los años, desde hace 10 años, y que es en favor de los más necesitados. Este año tuvo mucho éxito, gracias a la labor de todos los chefs, y los alumnos, y los proveedores. En esta época de Cuaresma, antiguamente, lo que se comía eran siete platos diferentes, entre los cuales siempre estaba destacada la Fanesca. También teníamos lo que era el dulce de higos, dulce de sambo, el arroz con leche, el molo con queso. Siempre destacando que nunca se utilizaban cárnicos como cerdo, como pollo o como res. Solamente se basaba en una dieta a base de granos vegetales y, en este caso, el pescado. Cogemos el maní, la cebolla blanca, el achiote, hecho con la manteca de cerdo, lo salteamos y unimos con los dos tipos de papa ya molidos. El rato que estamos salteando todo esto, le hacemos que todos los sabores se mezclen y quede un puré de papa diferente por lo que tiene el maní. Le unimos a lo que sería en el montaje un poco de lechuga nacional sobre el puré de papa. Agregamos ají, una tajita de huevo, un pedacito de pescado, la cebolla paiteña y un pedazo de jil. Para finalizar el plato, le pondríamos un poquito de perejil crespo y está listo nuestro plato. Les invito a probar este plato acá en el otro estado de Johnson de Quito. Gracias y espero su visita. En este ambiente familiar, agradecerles a mis invitados, Orlando, Martita, Mauricio, Tañita. Muchísimas gracias por su apoyo, por hacer un país mucho más grande desde la gastronomía, desde todos los puntos en los cuales nosotros podemos crear algo diferente. Gracias a ustedes, gracias a ti, gracias al Ecuador por mirarnos y por permitirnos ser parte de su familia. Gracias a estas maravillosas figuras de la televisión y el cine cuantiliano. Como es Benita, como es Martita, muchas gracias por esta coreal invitación. Solamente, gracias por la oportunidad de degustar este plato tan exquisito y de estar en la maravillosa compañía de mis guaguas. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, siempre agradecido también y cuando se nos ofrezca otra cocinadita, venimos. Encantado. Y bueno, también decir que cocinar es un arte. Y creo que aquí nos hemos fusionado la música, los artes escénicas y la gastronomía. Un verdadero arte. Muchas gracias, Andresito, mis primos queridos y mi mamita adorada, que para mí, Fanesca es igual a mamá. Gracias, Andresito. Salud, salud, salud. Salud, 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 salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. ¡Mmm! ¡Qué lindita! ¡Qué rica! ¡Lindita, rica, claro! ¡Qué rica! Salud, 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 Gracias.